La verdad que San Martín siempre nos hace unos partidos acá de local, nos cuesta mucho Pero lo importante es la actitud que viene mostrando el equipo, las ganas Ahora con buen fútbol también llegando al arco rival, así que estamos contentos ¿Hay otra actitud para este clausura? Digamos, no solo actitud, se está jugando bien, el equipo lo quiere ganar, quiere campeonar de clausura Como siempre lo hemos dicho, y lo estamos mostrando en la cacha